¡Hola gente de YouTube! ¿Cómo andan? Nuevamente con ustedes haciendo un vídeo y en esta ocasión estamos reunidos una vez más para una reseña y hoy vamos a estar hablando de un clásico del terror un libro que a mí me ha encantado y que es muy conocido dentro del género y es nada más y nada menos que la profecía del autor David Selser. Este libro que tengo yo es una edición muy viejita de Javier Vergara Editor creo que es una de las más famosas de todas las ediciones que hay tiene aproximadamente 265 páginas más o menos es un libro bastante ligero para leer tengo que tratarlo con mucho cuidado porque mi edición está un poquito castigada así que algunas páginas pobrecitas se le han salido al libro así que tengo que mostrarlo con mucha precaución aquí como ven es más o menos como son los inicios de los capítulos el interlineado es un libro muy muy ágil la verdad que es muy ágil y se hace muy cómodo muy cómodo para leer bien vamos a contar un poco de qué va esta historia en la profecía vamos a conocer a un matrimonio integrado por Thorne y Katherine que es un matrimonio bastante particular porque su esposa hace mucho tiempo que tiene muchos intentos de embarazos cada vez que queda embarazada termina perdiendo a su hijo lamentablemente así que después de varios intentos ellos se sienten muy frustrados debido a esta terrible situación la historia comienza cuando un día Thorne estaba volviendo de un viaje en avión y su esposa ya estaba a punto de dar a luz internada en una clínica entonces él cuando llega va pensando en todo el camino que por favor no pierda el hijo que quiere por favor ser padre está muy ansioso por lograr esto en su vida que para él es muy importante entonces cuando llega pide ahí a los análisis clínicos y los médicos que la estaban entendiendo y no encuentra a nadie empieza a buscar por todo el hospital pero cuando se acerca finalmente se entera que lamentablemente en su esposa había perdido el hijo es decir que cuando lamentablemente nació muerto y esto para él es un golpe muy duro su esposa como estaba en estado de sedación por así decirlo todavía no se había despertado y no sabía él cómo iba a decirle esta noticia tan trágica a su mujer mientras que él esperaba y pensaba en la sala de espera del hospital se le acerca un sacerdote y le comenta lo siguiente le propone que podrían hacer algo para evitar este dolor y esta situación y es la siguiente él le dice que recientemente hay un recién nacido un niño recién nacido que está huérfano que no tiene madre que no tiene padre y le propone a thorn que haga un cambio de bebés es decir que él haga pasar a ese niño recién nacido como su propio hijo esto le genera cierta confusión porque es una situación bastante problemática y confusa al mismo tiempo entonces él decide finalmente aceptar esta proposición del sacerdote y hacer eso a partir de aquí es cuando comienza la historia principal del libro lo más interesante porque a medida que pasen los años allá al poquito tiempo empezarán a suceder cosas muy extrañas alrededor de esta familia en las cuales siempre por algún motivo estará el niño involucrado su hijo digamos que han conseguido mediante este intercambio que le han puesto el nombre de damien entonces acá va a pasar un montón de cosas raras porque habrá gente que de pronto se va a suicidar o mensajes muy extraños que a los padres les empezará a llamar la atención entonces aquí nos empezamos a preguntar por qué suceden estos eventos tan terroríficos alrededor del matrimonio un matrimonio que era sumamente normal tranquilo que simplemente lo único que deseaban en su vida era ser padres y la llegada de su nuevo hijo cambia su vida por completo el terror la muerte la tragedia empezará a abarcar absolutamente todos los días de sus vidas es sumamente desesperante la verdad que es un libro que a mí me ha fascinado es un clásico del terror creo que es uno de esos pilares que hay que leer sí o sí de terror contemporáneo porque es muy muy buen libro tiene poquitas páginas 260 y algo que se lee muy muy rápido porque tiene un terrenado bastante espaciado en letra grande pero alguna curiosidad que a mí me dio este libro es que de principio desde el principio a las primeras 50 30 páginas ya se pone bien alto y no lo podemos soltar desde el principio hasta el final no tiene relleno no tiene elementos que hagan la lectura un poco tediosa todo lo contrario es algo que yo no podía dejar de leerlo es imparable me lo leí solamente en un par de días y lo disfruté muchísimo está con una atmósfera tiene una atmósfera cargadísima de terror y mucho mucho suspenso porque todo lo que se genera en este matrimonio es algo muy muy raro porque de repente todo cambia pero de una forma drástica y totalmente trágica que eso es lo peor bueno gente espero que les haya gustado este vídeo aquí abajo les dejo algunas de mis redes sociales para que nos mantengamos en contacto gracias por sus comentarios por el apoyo del canal y espero que les haya gustado nos vemos la próxima con un vídeo más un vídeo más